Se habla de la cifra de 10.000, pero no sabemos cuál es la cifra. Es que la pregunta es esa, ¿cuál es la cifra real? Si son 10.000, si son 15.000, si son 20.000, si son 50.000 o son 1.000. Entonces, en este momento, como poco, evidentemente suspender. Suspender con todas las garantías procesales, suspender las elecciones en donde se registren estas cuestiones que estamos viendo, que iba a llamarlas irregulares, iba a llamarlas ilegales, iba a denominarlas de otra manera, pero bueno, espero que el juez intervenga, que intervenga rápido y que sea él que ponga el apelativo oportuno. Porque en este momento, todos los indicios que tenemos en este momento, desde la compra de votos, desde el traslado, desde... Es que no sabemos cuál es la cifra, vuelvo a repetirlo. Es que estamos hablando de una cifra que puede cambiar varios ayuntamientos, es que puede cambiar varias comunidades. Es que se está... Los márgenes que tenemos en este momento en las elecciones para mañana resulta que se están moviendo prácticamente en algo que es el filo de la navaja. Y como poco, con todos los indicios que tenemos y como medida cautelar, tendría que ser un juez el que tomara la determinación directa de suspender las elecciones, donde... No quiero decir los sitios, si fuera Almería, Ceuta, Melilla, Canarias, etc. Donde se encontrarán este tipo de irregularidades. Como poco, repito, como poco, porque las irregularidades de un proceso censar o de un proceso de regularización masiva, también implica la anulación directa de las elecciones. Es que estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de compra de votos, estamos hablando de irregularidades de censo y estamos hablando de regularizaciones. Señor... Señor...